Evangelio en Píldora La mejor manera de iniciar tu día con la Palabra de Dios Con el Padre Romani Suscríbete, evangelizando y creando contenido para la gloria de Dios Bienvenidos Muy buenos días, hoy ya es gracias a Dios 10, 10 de agosto Hoy estamos celebrando a un santo que se llama San Lorenzo, diácono y mártir Hoy vamos a pedir de manera muy especial por los diáconos Tanto los permanentes como los transitorios Usted sabe que en el grado del orden del diaconado existen diáconos permanentes Que pueden ser personas casadas, hombres, varones casados Y también hay diáconos transitorios Que son aquellos jóvenes que pasan por el diaconado pero van en vista hacia el sacerdocio Por eso a lo mejor usted, alguien alguna ocasión le bautizó a un niño Y dijo, pero ese señor está casado, ¿cómo es posible? Pues seguramente era un diácono permanente Si quiere saber más, después ya vamos a hablar más sobre este grado del orden Que muchos no logran entender ¿Qué es un diácono permanente? ¿Qué es un diácono transitorio? Lo vamos a hablar en una píldora de memoria Y bueno, hoy estamos celebrando a San Lorenzo, diácono Mandamos un saludo y oramos por todos los diáconos Y comparto con ustedes el Evangelio del día de hoy Que corresponde a San Juan Corresponde a San Juan en el capítulo 12, versículo del 24 al 26 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo Pero si muere, produce mucho fruto El que se ama a sí mismo se pierde El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna El que quiera servirme, que me siga Para que donde yo esté, también esté mi servidor El que me sirve, será honrado por mi padre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Miren, hoy quiero hablar con ustedes sobre este gran santo Sobre San Lorenzo ¿Quién era San Lorenzo? San Lorenzo era un diácono, como ya les dije Y ustedes saben que una de las principales deberes de los diáconos Que es el primer grado del orden en la iglesia El diácono tiene la obligación de proveer las necesidades de la iglesia El diácono se encarga de juntar los bienes de la iglesia Lo que ustedes dan Y de distribuirla a la gente pues humilde y sencilla Los que necesitan De hecho, el diácono debe de visitar a las viudas El diácono debe de proveer caridad El diácono se encarga de la administración de la palabra De leer el evangelio Eso se encarga del diácono Y si usted nota un diácono Usted lo puede ver Porque normalmente la estola Esto se llama estola Pues la estola, el diácono se la pone así En forma horizontal Y ya el padre, el sacerdote se la pone así, colgada Bueno, San Lorenzo era un diácono Un diácono Y lo interesante de San Lorenzo es que hubo un momento En donde se dan cuenta de que él administraba Los bienes de la iglesia Y entonces un rey, un hombre muy poderoso Le pide que le dé los tesoros de la iglesia Le dice, a ver Lorenzo Tú administras los bienes de la iglesia Dámelos Y entonces San Lorenzo dice Si te los doy, pero dame unos días Y entonces el rey le dice Está bien, ve a buscar los tesoros y me los traes San Lorenzo lo que hace, fíjese Lo que hace es que se va a las orillas del pueblo A buscar los tesoros de la iglesia Pero los tesoros de la iglesia Se refería a San Lorenzo A los pobres, a los enfermos A los desvalidos, a los que sufren A los humillados, a las viudas, a los huérfanos Entonces San Lorenzo Comienza a juntar a toda esa gente Le dice, vengan conmigo Y se los lleva Y cuando llega con el rey Le dice al rey Aquí están los tesoros de la iglesia Y el rey pensando Que lo que le iba a dar era el dinero Dice Te has burlado de mí ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? Entonces el rey se siente ofendido Pero San Lorenzo le dice la verdad Aquí están los tesoros de la iglesia Porque lo más preciado Y lo más importante para la iglesia Debe ser eso La gente necesitada Entonces el rey Se siente tan ofendido De la burla Que él se hace sentir Que lo que hace es que a San Lorenzo Lo manda a quemar Fíjese nada más De ahí que usted Si tiene alguna imagen de San Lorenzo Mártir, diácono Normalmente la imagen de San Lorenzo Es un hombre quemado Lo ponen en una plancha Lo ponen a San Lorenzo En una plancha Y le ponen fuego Y entonces San Lorenzo Comienza a quemarse Primero por una parte Imagínese el fuego Comienza a quemarse Y San Lorenzo llega a un momento En donde dice Ya me quemé O ya me tosté de un lado Volteenme del otro Y entonces la tradición dice Que a San Lorenzo lo voltean Para que ahora Se queme del otro lado De modo que su cuerpo Queda totalmente quemado San Lorenzo es el diácono Por excelencia Es uno de los diáconos Que más recuerda a la iglesia Ojalá que nosotros También como San Lorenzo Busquemos y le demos El valor a la gente Que es el tesoro De la iglesia Hay mucha gente Habladora que dice La iglesia Tiene mucha riqueza La iglesia Tiene mucho dinero En el Vaticano Guardan todo su dinero Bueno ¿Usted está seguro De eso que dice? Usted nada más Habla de lo que ve Pero hay otras cosas Que no dicen Porque la iglesia Fíjese La iglesia es la institución Que más hospitales De beneficencia Sostiene Gratuitos En África Un continente Bien necesitado Por tanta pobreza Por tanta enfermedad Es donde la iglesia Católica Tiene hospitales Gratuitos En África Es donde la iglesia Católica Tiene escuelas Gratuitas Donde tiene orfanatos Donde tiene comedores Pero nadie habla de eso Solamente los habladores Dicen La iglesia católica Tiene mucho dinero Pues ese dinero Que usted dice Que la iglesia tiene Lo invierte En ayudar A lo que San Lorenzo Lo veía Como los pobres Como el tesoro De la iglesia Y yo quiero invitarle Que así como San Lorenzo Que hoy lo estamos celebrando Y recordando Tuvo esa caridad Con la gente necesitada Si usted conoce A una persona Marginada Humillada Si pobre Una persona Que necesite ayuda Haga el bien Vaya y ayude Recordando a San Lorenzo Hoy San Lorenzo Mártir Diácono Diácono y mártir Pedimos su ayuda Para que él sea El que nos impulse Y como dice El Evangelio de hoy Fíjense que dice El que se ama A sí mismo Se pierde Y el que se aborrece A sí mismo Se asegura Para la vida eterna A San Lorenzo No le importó Perderse No le importó Dar su vida Pero aseguró Su vida Para la vida eterna Porque en su martirio Consiguió la vida eterna San Lorenzo Mártir Ruegue por nosotros Un saludo A tantas parroquias Que hoy tienen Su fiesta patronal Muchos lugares Allá en Cuernavaca Por ejemplo Hay una colonia Que se llama Chamilpa Es fiesta De San Lorenzo Que Dios bendiga A todos los diáconos Permanentes Transitorios Y que Dios nos ayude A ser como San Lorenzo A desprendernos De los bienes Y a darlos A la gente más necesitada Que tengan muy buen día Bendiciones A la gente más necesitada Gracias por ver el video.